Viejos, para los que querían conocer a Chilaquiles, quería hacerles un video acerca de él y pues no está. Bueno, pero antes de que venga y que lo puedan ver, pues les quiero mostrar que ahí es donde se supone que tendría que vivir. Esa es su casita, pero el tonto jamás se duerme ahí, siempre se viene a dormir aquí. Ahí está su cobijita, no sé si la alcancen a ver. Y también se duerme ahí en la tierra, le gusta más la tierra que su casa, no sé por qué. Y pues bueno, aquí es donde vive, donde vive Chilaquiles. Ahorita voy a tratar de llamarlo para que lo puedan ver. Y pues, para que lo conozcan más, ya que en los videos solamente salía en fotos. Y vean, ya llegó acá, aquí está, aquí está Chilaquiles. Creo que es la segunda vez que sale en video o que lo saco. ¿Qué pasó, Chilaquiles? ¿Qué pasó, Chilaquiles? Vamos a abrirle porque no le he dado de comer. Y pues ahorita, ahorita le vamos a dar. Vete para allá, Chilaquiles. Siéntate, 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 Chilaquiles. Chilaquiles, siéntate, siéntate. Sentado, sentado. Siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate. Ay, qué obediente. Siéntate, Chilaquiles, siéntate, siéntate. Ahorita está medio loco porque no le hemos dado de comer. Pero bueno, le vamos a dar de comer. Y para que se calme un poco y que ya podamos grabar. Vamos a buscar su platito porque siempre, siempre lo, aquí está, siempre lo lleva bien lejos. Y pues bueno, este es su plato. Vamos a darle de comer acá. Y pues ya, vamos a ver que coma. Ya come, come. Come, ya. Vamos a ver. Vean, viejos, algo que también le gusta hacer a este, a este men de Chilaquiles es que cada vez que dejo aquí, este, algún calcetino o algo y abro la puerta, le digo, puta, siempre se los lleva, agarra mis calcetines, piensa que son comida o no sé. Y pues miren, ya está ahí esperando, quiere más comida y pues bueno, este, ahorita les voy a grabar, este, un home tour de su casa para que la conozcan, la casa que está hasta allá. Y ahorita ya se puso el sol, estaba nublado y estaba más, más chido para grabar. Pero bueno, este, también le voy a dar, este, más, un poquito más de comida y pues nada, les voy a grabar un poquito. ¡No, deja eso, Chilaquiles! Ya vamos a darle otra vez de comer al, a este güey de Chilaquiles para que ya se calme más. Como pueden ver, pues su dieta también se basa en tortillas a la verga. En lo que sea, realmente come lo que sea él. Si le puedes dar, este, lo que sea, come. ¡Quiette! Vamos para allá, Chilaquiles. Vamos a ir para su casita. Para que puedan conocerla más de cerca. Mira, ahorita sí se mete. Como ya me estoy acercando. ¡Siéntate, siéntate! ¡Ay, qué educado! Ahora sí, vamos a ir aquí a darles un home tour para que vean dónde, dónde se viene a dormir a veces. Y pues, bueno, vamos a ponerle ahí su tortilla. Aunque está bien cochino, pero pues igual siempre revuelca sus cosas. Vamos a ponerle ahí su tortilla. Miren, les digo, siempre se la pongo en su plato y se la saca y se la va a comer a otro lado. Vamos a ponerle ahí su tío. Miren, es un emergency. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Voy a empezar a sacar videos que si le quiero pegar bien a eso de hecho ando viendo un carro que quiero comprar claro con ayuda no todo es mi dinero y si no todo es mi video es lo que creo que es mejor para el canal siento que si no hacía esto lo iba a perder definitivamente o sea iba a morir y ya jamás iba a subir nada era prácticamente hacer cambiar totalmente el estilo del canal o que se muriera y pues es lo que he decidido voy a empezar a subir prácticamente de tuning soy estúpido soy estúpido cuando lo digo pero en verdad tengo muchas ideas muchas cosas en mente y pues bueno espero que le den su like que lo apoyen y pues ya nada no les voy a quitar más el tiempo tal vez el lunes suba el primer video de modificaciones es simplemente ahorita modificaciones básicas pero tengo ideas muy buenas según yo y pues bueno ya me despido amigos espero les haya gustado el video obviamente voy a seguir haciendo videos donde salga Chilaquiles e incluso les voy a presentar a otros de mis perros tengo otros dos y bueno este de hecho también muchos pedían que que fuera igual hacer este cosas como casas abandonadas con el perro eso lo puedo hacer igual necesita tiempo de planearse y todo pero pues igual eso también se puede hacer pero bueno ya me voy me despido amigos espero que les haya gustado este video algo cortito o muy largo pero bueno ya me voy adiós denle like y este se va a subir viernes y el otro en lunes tal vez dos días tal vez de diferencia y pues adiós amigos bye i